¿Qué es lo que se hace en Perú? 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 También nos permite entregar servicios de video, servicios de televisión de pago, que conocemos como televisión por cable, porque heredamos el tema del cable de cobre, al final es un cable de perfil de óptica. Entre otros tipos de servicios, video, seguridad, storage en la nube, entre otras cosas. ¿Qué es lo que se hace en Perú? ¿Qué es lo que se hace en Perú? ¿Qué es lo que se hace en Perú? La realidad nos dice que nuestras conexiones con fibra óptica son de velocidad real. Un servicio de video en alta definición te consume 9 megabits por segundo. Si estás conectado en casa utilizando o viendo dos películas en dos televisores diferentes o tres, estarías hablando de 27 megabits por segundo. Aún así no llegas a consumir los 40 megabits por segundo. Los usuarios terminan midiendo en casa para ver qué velocidad tienen y si realmente llegan a navegar cerca a los 100 megas. Pero si hacen la medición desde el punto de conexión que tenemos con un cable de Ethernet, no quisieran entrar en muchos termas térmicos, pero con una conexión de este tipo lo van a lograr, van a navegar a 90, 98 megabits por segundo. Pero es natural hacer unas mediciones desde el smartphone, desde el laptop, conectadas con una conexión de Wi-Fi. Entonces realmente el Wi-Fi termina afectando la velocidad de conexión. Es por eso que en estos indicadores como Ocla, con el Neck Index y demás, las mediciones promedio son menores a las que podemos obtener si estamos conectados directamente. ¿Qué es lo que se hace en Perú? Definitivamente aporta mucho más valor. Nuestro interés es que el usuario tenga acceso no solo a una mayor velocidad, sino que pueda aprovechar la mayor velocidad y la pueda utilizar. En este caso los servicios de video, los servicios de tipo OTT, es la vía de escape más rápida para poder utilizar nuestros servicios y sentir realmente la diferencia. Por ejemplo, con una conexión estándar a través de cobre en ADSL de un mega, en tratar de ver una película con un Apple TV en alta definición. Después de comprarla, inicias la descarga. Esta descarga puede llegar a tomar hasta 28 horas. Pruebas que hemos hecho internamente y no solo una vez, varias veces. Entonces, 28 horas en promedio para ver la película que acabas de comprar. Haciendo la misma prueba con una conexión de Boy, en este caso, de esta conexión que usamos de 100 megabits, es de inmediato. La compras, te acepta la compra y te sale el mensaje, pulse play para reproducir. Entonces, ni siquiera hemos logrado ver cuánto demoraría. No puedo comprar, lo único que sabemos es que ya no esperamos. Entonces, estos servicios de video, para nosotros, no es solo la punta a valor, es un tema estratégico y de fidelización importante. Es decir, si logras probar el servicio y logras utilizar un servicio de video streaming, en primer lugar no vas a ver más la calidad estándar, que definitivamente el OTT te ve que tienes una buena conexión y te va a dar la mejor calidad HD. Si deseas cambiar el servicio y pasar a una conexión de cobre o lamentablemente te mudas a una zona en que no tenemos cobertura aún, una de las cosas que vas a extrañar es el internet, la conexión a internet. Es decir, en lo que es competencia para nosotros, no buscamos competencia por precio o buscamos competencia por servicio. Competencia por calidad. Ok, nosotros tenemos un par de pilares que nos interesan mucho. Mantener la simpleza de la empresa, representar en los productos que entregamos y los planes que entregamos. Comentábamos que nuestros planes tratamos de serlos simples, sencillos. Tenemos tres planes a la fecha, internet, teléfono y un paquete, la combinación de ambos. De esto también los precios que nosotros entregamos, pues no son de 99.99 o variaciones del tipo, de ese tipo. O en la noche tienes una tarifa, de día otra tarifa, de fines de semana, entre otras cosas. Los precios son redondos, 100, 150, 200 soles. Es para mantener la simpleza. El otro punto importante es el servicio, la atención. Tanto que en nuestra área se llama satisfacción al cliente, en vez de solo un servicio de atención al cliente. Buscamos satisfacer y estar un paso más adelante y atender. En nuestro caso, el servicio de satisfacción al cliente es propio. Sobre las encuestas que hacemos, que si tenemos algunos datos, básicamente nos va a servir mucho más, y estoy ya tratando de responderte la pregunta con Nekindex, va a servir mucho más la medición que hacen ellos, o los reportes que ellos entiendan, que son actualizados diariamente, que son los mismos datos que tenemos nosotros. Nuestros datos van muy bien, en lo que es satisfacción y calidad. Nekindex nos califican hasta la fecha con 5 estrellas. Entonces podemos ver que independientemente de estar en el top, en lo que es velocidad, para nosotros es más importante estar en el top de calificación de calidad. Puede ser que no mantengamos ese top, porque el mercado va cambiando, ojalá lo que estamos haciendo logre incentivar a los operadores locales en que incrementen las velocidades o implementen nuevas tecnologías. Sería excelente como país. Pero el tema de calidad es una medición que debería considerarse. Es decir, si vemos el top 5 de los ISPs en el país, y vemos las estrellitas de calidad, que van hasta 5 estrellas, pues Moche Inversiones, con la marca VOE, que es la que trabajamos, tenemos 5 estrellas. Eso es importante. Yo creo que eso habla mejor de las mediciones que tenemos internas. Existen tres fases en nuestro proyecto. La primera parte es el prototipo. Lanzar una tecnología nueva, con fibra óptica, es romper un montón de esquemas. Entonces se lanzó un prototipo. El prototipo quiere decir, hagamos funcionar esta tecnología, implementemos un poco esta red. Cubrimos una primera parte en surco, funcionó muy bien. Una segunda fase es la marcha blanca. Es decir, lanzamos ya con los contratos aprobados, con recibos, probando todos los procesos, desde atención al cliente, de contacto al cliente también, mientras vamos creciendo en la cobertura. La tercera fase es el lanzamiento y pase a producción per se. Este lanzamiento implica comunicación y publicidad masiva, medios masivos. Para llegar a ese paso, lógicamente tenemos que mejorar los temas de cobertura que es lo que tenemos. A la fecha estamos cubriendo surco y la molina. En la molina estamos en plena implementación. Esperamos, sí, en este año, antes de fin de año, cubrir 10 distritos. Aparte de la molina y surco, irnos a San Borja, Surquillo, San Isidro, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Barranco y Chorrillos. Espero no haberme olvidado de alguno de ellos, pero son proyectos que lo vemos día a día, así que sé que son esos. Esto implica que vamos a estar cubriendo 10 distritos a fines de año. Con eso ya podemos programar nuestro lanzamiento en grande. Eso no quiere decir que no podamos atender a los usuarios mientras vamos implementando, mientras vamos creciendo. La meta sí es llegar a 10.000 usuarios para el 2016 y estamos cumpliendo los hitos felizmente bien. Cuando preparamos el plan, lo primero que se nos venía a la cabeza era implementar la fibra de forma rápida, económica de bajo mantenimiento, costo de mantenimiento operativo. Entonces, las técnicas tradicionales implican hacer unas zanjas de 60 centímetros y hasta metro 20 de profundidad, 60 centímetros de ancho y metro 20 de profundidad, con todo el esfuerzo, permisos, licencias y personal que se necesita para hacer eso y velocidad de avance. Al hacer los cálculos, nos íbamos a ir hasta el 2020 para poder cubrir la parte de micro. ¿Qué es lo que quería? Luego tienes las opciones de ir por cableado, tendido aéreo, que es más rápido, pero sufres de muchas incidencias, se puede decir. Entonces, encontramos esta nueva forma, el micro canalizado. Ahora, con micro canalizado, podemos hacer un corte de 2 centímetros de ancho y hasta 20, 30 centímetros de profundidad. El corte es rapidísimo, las interrupciones en calles son imperceptibles, casi imperceptibles. El único tema que aún estamos lidiando es que los permisos son permisos, las autorizaciones que tenemos que tener de municipalidades son autorizaciones. Esos procesos no han cambiado, independientemente del método que usamos de micro canalización. Entonces, sí estamos sujetos a los tiempos para tener las licencias. Tenemos que explicar los nuevos métodos que utilizamos y demás, pero son tiempos que ya no están en nuestras manos y eso sí nos causa algunos retrasos. Además, hemos tenido que rediseñar nuestro calendario para poder incluir los tiempos de implementación, pero no porque nos demoremos a implementar, sino porque necesitamos cumplir con todos los procesos de obtención de licencias para implementar la red. Dentro de nuestra estrategia está en crecer en el país, no solo dentro de Lima, sino en provincias también. Hay una gran demanda no atendida fuera de la capital. Esto soportado en los proyectos que vienen con la red dorsal de fibra óptica, entre otros. Para esto, somos conscientes que necesitamos mayor inversión. Entonces, iniciamos ya un plan de unos roadshows buscando inversionistas, presentando la empresa, presentando el Perú, presentando la oportunidad que existe en este mercado específicamente. En paralelo, estamos listando en bolsas. Inició todo el proceso y ya listamos en bolsa con el mnemónico Moche C1, en la bolsa de valores de Lima. Eso nos da una gran oportunidad para llegar y poder obtener inversión de extranjera o local. Al final, hicimos unas presentaciones en Suiza, Alemania, Francia, España, Estados Unidos también. Tuvimos muy buena acogida. La verdad es que Latinoamérica y en sí el Perú, por el crecimiento que ha tenido en los últimos 20 años, está en el foco, se puede decir. Hay mucho interés de venir. mantenemos todavía contacto con muchos de estos inversionistas con los cuales compartimos información. El estar en la bolsa de valores de Lima es una gran ventaja porque la información ya es pública, cumplimos con toda esa parte y se está manejando muy bien. Entonces, es algo que vamos a continuar haciendo y, bueno, seguimos recibiendo solicitudes de información al respecto. Eso nos da una muy buena línea del mercado en el que estamos. Nosotros tenemos una expectativa de que el impulso que estamos dando como empresa pequeña va a incentivar a la competencia a poder ingresar dentro de estos nuevos planes. Poder implementar en algunas zonas que quizás no cubren ahora o tienen saturación e implementar redes de fibra óptica que sería excelente. Al final, si hablamos en términos de competencia, esta se va a dar por servicios, no necesariamente por tecnología. Algo importante que se está entregando ahora son los paquetes, los combinados. Internet más teléfono, Internet teléfono y televisión. Si nosotros queremos ser competitivos, no me basta entregar una alta velocidad por Internet. Tenemos que ser competitivos con el paquete completo. Ya trabajamos con teléfono, ya trabajamos con Internet, esperamos lanzar pronto también en el servicio de televisión para poder hacer ese paquete completo. Ojalá, ojalá, y para el 2016 ya podamos ver indicadores de masificación de este producto, no hay cambio de tecnología. El tema de hoy negocios es un tema, es un producto que hemos desarrollado ya y lo estamos lanzando este mes que va dirigido a todos los emprendedores de, bueno, en este caso, de nuestra área de cobertura. No se va a quedar allí, esperamos poder ampliarlo. Pero la producción está muy ligada a las herramientas que tiene. Si tienes las mejores herramientas, vas a mejorar tu producción, vas a lograr mejor tus metas. Si eres un corredor y tienes las mejores zapatillas, por supuesto que vas a tener mejores resultados. Si juegas tenis, tienes los mejores equipos entre raquetas y otras cosas, vas a tener las mejores herramientas y vas a lograr mejores resultados. Y lo mismo pasa con tu conexión en internet. Si estás emprendiendo un negocio, si tienes ya un negocio y quieres mejorar desde recibir cotizaciones, enviar cotizaciones, si eres una imprenta, necesitas recibir los diseños, demorarte en recibir un archivo de alta calidad de 50 megas por correo electrónico, me pregunto, ojalá ahí pasen los 50 megas porque si te cortas y empezar de cero, estás hablando del tiempo, estás hablando de poder manejar a uno, dos, tres, cuatro, cinco clientes, que tenerlos en teléfono o tener un chat en video, te va enviando las artes, tú vas actualizando, se las vas devolviendo. Algún inmobiliario que tenemos ahora con arquitectos, ellos transfieren archivos bastante pesados. Un archivo de 100 megas es un archivo pequeño. Un archivo de 100 megas que yo te puedo enviar como un arquitecto, como una pequeña casa de arquitectura, pensando en los emprendedores, enviándole a una constructora a mi plan de proyecto, para ellos es muy importante ese tema de estar conectados a este tipo de... de estar conectados a una velocidad que responda a sus necesidades. ¿Qué es el Internet de las Cosas? También el Internet de las Cosas. Se está hablando mucho del Internet de las Cosas, pero espérate. Estás hablando de conectar 100 millones de equipos, 200 millones de equipos y más. Es decir, hablas del refrigerador y cada uno con su... le vamos a llamar su etiqueta, que se conecta y se conecta por Internet e informa si se venció algo o se te acabó algún producto. Ya, pero estás hablando de conexiones simultáneas, cientos de conexiones simultáneas en las que podemos pensar en una casa. Además, bueno, mira, para hablar de los temas de tecnología, el tema de la conexión de Internet, cuando queremos explicar sobre a qué nos referimos o por qué yo quisiera tener una conexión en ese 100 megavis por segundo en casa, si yo con dos estoy feliz, nosotros les mencionamos tú te vas en dos carriles en verano de Lima a Asia y tienes dos carriles o dos megas. Imagínate irte de Lima a Asia en 100 megas o 100 carriles de ida y 100 carriles de vuelta. No es que estás compartiendo esos dos de ida y ya el 10% y demás. No importa si tienes una bicicleta o si tienes el último auto más veloz. Vas a ir a la velocidad que te permite el equipo que estás usando. pero por cierto si te vas en estos dos megas no importa el equipo que tengas. Vas a ir a la velocidad que te lo permite el medio. Ok, el medio ya no debe ser el problema. El medio con nosotros ya no es el problema. Ahora se va a incentivar a que desarrolles mejores equipos, a que tengas servidores en la nube, a que puedas incentivar los servicios en la nube que te ahorran mucho dinero por cierto. ya no tengo que estar implementando servidores en casa, utilizando servidores de correo en otros lados. Todo lo puedo tener centralizado. Puedo hacer backups. En vez de estar comprando todos mis discos para hacer los backups de información que tengo, puedo tener ese servicio en la nube. Me ahorro dinero, tengo unas conexiones altísimas para poder acceder a esa información en tiempo real. Esto es un cambio fuerte. Vienen muchas cosas.